Sí, efectivamente, en el sorteo del Kini 6 del domingo, en la variante llamada Siempre Sale, hubo un ganador que el ticket fue vendido por nuestra agencia. ¿Y a cuánto ascendió el premio del Kini 6 acá en Tandil? El premio es 283.100 y pico de pesos. Es una suma, depende de quién la reciba, pero me parece que es significativa. Claro que sí, claro que sí. ¿Cinco aciertos en el Siempre Sale fueron? Exactamente, hubo 14 ganadores en total, uno de los cuales fue, por suerte, nuestra agencia. Qué bueno. ¿Saben cuál de las dos agencias fue? ¿Se puede saber eso o no? Sí, 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 la de la calle Italia, en frente a la terminal. Ahí, la clásica, la de Siempre. La de Siempre, la primera. ¿Claudio ahora si usted dice está haciendo el que no? No, no, si Alfredo ya sabe que yo juego un número y sale una letra, así que no, no, yo le garantizo que no. Alfredo, obviamente el nombre no se puede saber, pero ustedes, a ver, ¿tienen alguna relación con el ganador o ellos directamente lo cobran en el Kini 6 y la agencia no se entera de quién es? No, en este caso se trata de, que naturalmente vamos a preservar la identidad, pero se trata de un cliente de muchos años, que particularmente la apuesta tiene mucho que ver con el azar, porque se podía jugar hasta el día sábado y por circunstancias técnicas, el día sábado a las 3 y media de la tarde se cayó el sistema y en ese interín, ese corte duró casi 2 horas y media, casi 3 horas, y en ese interín vino esta persona, que como digo, viene habitualmente. Claro, la respuesta del Karina, que fue la que lo atendió, es, tengo caído el sistema. Como esta, la sugerencia de volver más tarde, pero con la incertidumbre de que sí o sí o no. Bueno, la persona, como digo, es un cliente habitual, dice, bueno, yo te lo dejo, si lo podés hacer bien, entonces la empleada conscientemente le dice, mirá, vení antes del cierre a la 21 para saber si está hecha. ¿Por qué? ¿Por qué? Dependíamos de una circunstancia ajena, no, no estaba en nuestras manos. La persona no vino, pero sí murió el sistema. Y entonces, naturalmente, todos aquellos que no eran muchos, pero que son a virtud de la gente, que muestran su confianza, habían dejado las apuestas, la hizo. El día lunes, no apareció la persona durante el sábado. El día lunes, a media mañana aparece, y dice, ¿qué pasó al final? Sí, acá están hechas. Y se las entrega. Y le dice, la misma empleada, le dice, bueno, vamos a revisarlo para ver qué pasó. Y ahí aparece una leyenda en la terminal de juego que dice, aún no pague. Eso es frecuente porque los premios se cargan recién el lunes a la noche. Pero sí te están adelantando que tiene algún tipo de premio. Bien. Sin especificar cuál. Normalmente son cuatro aciertos, es el premio extra. Son sumas, pueden llegar a ser importantes, cuatro o cinco mil pesos, pero no son guau, digamos. Claro. Entonces, empiezan a realizar manualmente, y ahí es el valor que resulta ganador. No está en importe todavía. Entonces, recurrimos a internet, que es extraoficial. Y ahí hablaba de 283 mil. Así que, bueno, la sorpresa fue mayor. Este hombre no podía reaccionar. Qué bueno. Qué bueno. Qué linda historia. La verdad que sí. Y bien azarosa. Claro, azarosa, y con lo que decimos siempre, como un eslogan, el tema de la seguridad y la confianza, bueno, en estos casos es donde se hace bien evidente, Alfredo. Sí, seguramente. Sí, bueno, ese es el fruto de muchos años, de, como digo, clientes que permanecen durante muchísimo tiempo, que vienen y, la verdad, tienen confianza en el lugar en que están apostando. ¿Siempre seguía los mismos números o era al azar también? No, no, aparentemente seguía los mismos números. Ajá. Mira, bueno. Él era hacia un loto y un quinicex. ¿Y ustedes de la agencia también reciben algún premio, Alfredo? No, no, en este caso recibimos un premio del 1% del premio que se le asigna al apostador en los casos de las otras variantes. Esta, precisamente, no tiene compensación. Bien. Bien. Bueno, Alfredo, lo feliz. Bueno, la satisfacción es de haberlo venido, que sea una persona conocida, en fin, cualquiera que lo hace, tiene la posibilidad de ganarlo. Pero si es una persona conocida, que hizo una muestra de confianza, que nosotros le respondimos en la misma medida, es doble la satisfacción. Qué alegría, la verdad que nos alegramos mucho, Alfredo. Seguro. Bueno, le mandamos un saludo grande y felicitaciones.